Móvil de emergencia En Comayagüela lograron la captura de un joven en poder de una potente mini-UCI, luego que éste, en compañía de otros sospechosos, despojaron de su vehículo a una oficial de la policía en la calle principal de la colonia Los Laureles de Comayagüela. Detenido fue identificado como Fabricio José Torres, de 20 años, originario y residente en la colonia 19 de septiembre de esta capital. Según el reporte de las autoridades, el capturado supuesto miembro de una pandilla fue sorprendido en poder de una mini-UCI con dos cargadores repletos de proyectiles. De acuerdo al relato de la policía, varios jóvenes portando armas de alto poder salieron al paso a la oficial de la institución armada y luego de someterla con los fusiles, la despojaron de su unidad. Agentes policiales, en una acción rápida, ubicaron a los sospechosos, de los cuales dos lograron escapar al percatarse de la presencia de los uniformados. Acusado por el delito de robo de vehículo y portación ilegal de arma de uso prohibido, esta madrugada Fabricio José Torres fue puesto a la orden de la Fiscalía de turno para que responda por los señalamientos en su contra. Un voraz incendio en un área forestal ubicada entre las colonias Villa Vieja y Monte Fresco por la salida al oriente de Tegucigalpa, encendió las alarmas de los miembros del cuerpo de bomberos anoche al existir la amenaza de la posible quema de viviendas en ese sector. Es una manera desconsiderada de dañar el planeta y en este caso nuestra ciudad, donde se le mete fuego a lo que es las acateras, prácticamente aquí un bosque latifoliado donde hay árboles y se pierde mucha flor y fauna y daña también lo que es el ecosistema. Sí, y en esta zona que es una zona bien boscosa que alimenta a Tegucigalpa de lo que es todo lo que es aire fresco y es una lastimosa que los mismos habitantes le metan fuego quizá para limpiar un terreno o algo y se les escapa de la mano y se convierte en incendio forestal. Las flamantes llamas, que se podían apreciar de larga distancia, mantenían a los vecinos del lugar en suspenso, pero gracias a la pronta y ardua labor del benemérito cuerpo de bomberos, pudo ser recontrolado. Se conoció que para poder sofocar el incendio se utilizó un promedio de 4.000 galones de agua, mitad líquido que ahora hará falta en los diferentes barrios y colonias, esto por la irresponsabilidad de los pirómanos. Anoche un vehículo que había sido robado en un punto de la capital fue dejado en llamas por varios desconocidos en la terminal de buses de la colonia Tuluarque de Comayagüela. El carro de la marca Toyota Corolla, color rojo con placa PDU7293, utilizado como radiotaxi, había sido robado el pasado 28 de febrero en la colonia San Miguel de Tegucigalpa por varios sospechosos que lograron escapar con rumbo desconocido. Según las autoridades policiales, el acto delictivo estaría siendo ejecutado en represalia por el cobro del mal llamado impuesto de guerra. Miembros del cuerpo de bomberos, al ser informados que el vehículo estaba en llamas, de manera inmediata acudieron al lugar, logrando salvarlo en su mayor porcentaje. Agentes de la Policía Nacional Preventiva anoche resguardaban la escena y permanecían a la espera que los miembros de investigación llegaran para inspeccionar la unidad e iniciar las averiguaciones del caso. Una quinceañera fue capturada anoche por agentes asignados a la unidad metropolitana de prevención número 2 del barrio Belén en Comayagüela, en poder de supuesta droga y dinero en efectivo, en la colonia Lomas del Norte, en esta capital. La detenida de apenas 15 años, de quien por cuestiones legales no proporcionamos su identidad, fue sorprendida por los agentes en poder de varias puntas de supuesta droga, cocaína y dinero en efectivo aparentemente producto del narcomenudeo. Acusada por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes, en perjuicio de la salud de la población hondureña, fue llevada en la paila de una patrulla para ser puesta a la orden de la Fiscalía de turno. Asimismo, agentes asignados a la estación policial del barrio Belén de Comayagüela reportaron la detención de varios ciudadanos por escandalizar en la vía pública, mismos que permanecerán 24 horas recluidos, tal y como lo ordena la ley. Hasta aquí el resumen de la noticia de la noche, aborto de la móvil de emergencia de HSH, con el apoyo de mi compañero Francisco Quirós y las imágenes de Omar Solórzano, le deseamos buenos días.